El diseño y la tecnología del nuevo Kia C te permiten tener siempre todo bajo control. Mientras estás en el coche, claro. Nuevo Kia C, todo bajo control. Calidad con 7 años de garantía. La primera autoridad de la ciudad, Juan Viva, se encabezó el minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. Como viene siendo habitual, integrantes del gobierno local, así como políticos de la oposición, se han solidarizado con este último caso sucedido en Úbeda, Jaén. La víctima se llamaba María Ángeles y tenía 41 años. Ya existían denuncias previas por maltrato por parte de la mujer. El agresor, un hombre de 51 años, ha sido detenido en Úbeda y está en dependencias policiales del municipio de esa localidad. La víctima se llamaba María Ángeles y tenía 41 años.